De acuerdo a los resultados, pareciera que le dio a cada quien lo que le corresponde. Ahí está Morena, ahí está el PRI, ahí está el verde, ahí está el PAN, ahí está el PRD, ahí estamos todos. Es un mosaico de resultados en la que pareciera que se está construyendo una nueva futura democrática. Y digo que fue un ensayo porque en el 2018 se va a elegir en Veracruz diputados, un nuevo gobernador y la presidencia de la Veracruz. Y por supuesto que también el Congreso Federal. El 4 de julio fue un ensayo para los Veracruzados. Ahí están los resultados, ahí están los porcentajes. A mi juicio el PRD sigue siendo un partido vivo. Un partido que está en el trabajo cercano a la gente. Los más de 240 mil votos lo reflejan. El trabajo del triunfo de más de 40 municipios en Veracruz lo refleja. Quiero decir, con mucha voluntad, que intentamos hacer un trabajo fuerte, cercano a la gente, llevando propuestas y siendo con mucha humildad, que necesitamos un punto para el verde. En el caso de Calapa, abrimos la participación a una cantidad de ciudadanos. Si bien no nos dio para el grupo, debemos de señalar que tuvo un papel importante. Más de 40 mil votos que no son fáciles de conquistar hoy en la crisis de los partidos. Mi reconocimiento y mi gratitud por la participación de Ana Miria en esta lucha democrática. Sin embargo, pareciera que en esta crisis de partido, la gente sigue votando de manera diferente en cada elección. Ustedes vean cómo los partidos políticos perdieron en algunos casos más de 500 mil votos en relación a la jornada electoral última en veracruz. Es un movimiento de votos y una determinación en la toma de decisiones del electorado que se está reflejando en la UNA. Por eso yo creo que en Veracruz el electorado le dio a cada quien lo que le corresponde. Vean el panalco. 17 municipios. Un poco más que lo que creíamos de Morena, que iba a ser, sin duda a vista de una simple visión electoral, que iba a ser una gran fuerza en el estado de Veracruz. No podemos dejar de reconocer que el sistema de alarma, en cuanto a cuantos, los arricos son importantes. Fueron 16. Por eso yo digo y creo que en Veracruz el electorado le dio a cada quien lo que le corresponde. Y viene lo inédito para 2018. Yo creo que ahora con este ensayo nosotros tenemos que abrir más la posibilidad de candidatos que provengan de la sociedad ciudadana.